Esa iniciativa que ha mandado el presidente López Obrador a la Cámara de Impuntados para permitir el cabotaje de líneas aéreas extranjeras. ¿Qué es esto del cabotaje? El cabotaje es que, por ejemplo, Delta pueda hacer el vuelo Los Ángeles-Guadalajara-México y pueda subir gente en Guadalajara para traerla a México. O al revés, México-Guadalajara-Los Ángeles y pueda llevar gente de México a Guadalajara y luego volar a Los Ángeles. Esto ha sido rechazado por los pilotos de México. Y le aprecio mucho al secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el capitán Humberto Guadalajara, que me haya contestado el teléfono. Capitán Guadalajara, muchas gracias. Buenas tardes. Feliz año. Mi querido Joaquín, una vez más, con el gusto de saludarte a ti, todo el auditorio. Te deseo lo mejor y sobre todo a todos los mexicanos que hoy encontremos un nuevo año, un 2023 de reconciliación, de buscar un nuevo México, salir adelante y sobre todo que encontremos salud, paz y seguridad. Venga, hablando de paz y de seguridad, está la iniciativa del presidente para permitir los vuelos de cabotaje. ¿Qué es lo que opinan los pilotos aviadores de México? Mira, Joaquín, evidentemente este tema del cabotaje no estamos de acuerdo, pero no en una forma de un capricho. No estamos de acuerdo porque así de sencillo lo digo, Joaquín. Nosotros vamos a estar del lado de defender la soberanía del espacio aéreo. ¿Por qué? Porque el territorio mexicano es eso, es el suelo, el mar y el espacio aéreo. Nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía. Pero yo quisiera ir más a fondo. ¿Por qué quieren dar el cabotaje? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué lo quieren hacer? He oído por parte de ciertos actores del gobierno federal que lo quieren hacer por dos motivos. El primer motivo, vamos a ver que quieren hacer una baja en las tarifas del uso de los aviones. Bueno, si eso es lo que quieren, yo creo que vamos en un contrasentido, porque el día primero de enero amanecimos con un nuevo impuesto, un 8%, casi un 8% más en la tarifa en el TUA, que nos vuelve una vez más en uno de los aeropuertos en México o uno de los países con los mayores impuestos que tenemos por el uso de aeroportuario en todo el país. Y te voy a poner un ejemplo así de sencillo, y para que lo sepa el público, porque esto es importantísimo y no crean que es una cuestión de las aerolíneas o de los trabajadores. Hay rutas en el país y rutas internacionales que pagas más de impuesto que de combustible. Así de sencillo. Y eso no lo podemos negar. Ese sería el primer motivo. El segundo motivo que se nos ha dicho es que es para que se active el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Creo de una vez más, como te lo platicaba la vez pasada, este es un pero grave, pero grave, pero muy grave error el que están cometiendo. Si lo que queremos hacer es para activar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debemos primero regresar a la categoría 1 y después traer número de operaciones, y no traer clientes. Y aparte de todo, el aeropuerto tiene 15 posiciones. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un aeropuerto que tendrá muchas pistas, tendrá una infraestructura preciosa, lo que ustedes me digan. Pero 15 posiciones, por Dios santo, es más grande, vaya, Guadalajara, Monterrey, el ICM le lleva 10 veces más grande que la actual en posiciones. ¿Cómo queremos traer eso? Es imposible. Ahora, volviendo al tema de la categoría 2, ¿por qué estamos degradados a categoría 2, Joaquín? ¿Y quién está degradado a categoría 2? Está degradado la autoridad, no las aerolíneas, no los trabajadores, no los controladores. Está degradada la autoridad. ¿Por qué está degradada la autoridad? Porque no tiene una capacidad de supervisión. Y ahora queremos traer a Cubana de aviación, a las líneas venezolanas, a 1.500 aviones que tiene tan solo Delta. ¿Y con eso los vamos a poder supervisar? Creo que no. Estamos equivocándonos. El que le haya metido esta idea al señor presidente, lo está engañando. Lo he dicho abiertamente. Yo me ofrezco a ir a la mañanera y que traiga a quien le vendió la idea del cabotaje y de cara a la nación, de cara al pueblo de México. Quiere sus argumentos y yo daré los míos. Así es el reto que están planteando los pilotos. Que los inviten en la mañanera para refutar punto por punto la iniciativa del presidente o de quien le convenció de esta idea. Por supuesto, Joaquín. Porque nos asiste la razón. Porque esto ya pasó. Ya pasó en el mundo. ¿Tú me puedes decir cuál es la aerolínea del país de Perú? No, porque ya no existe. Porque hicieron cabotaje y desaparecieron. Los pilotos y los trabajadores del sector aéreo estamos del lado del público usuario. A ellos nos debemos. A ellos nos debemos, pero no nos equivoquemos. No va a beneficiar al público. ¿Por qué? Porque lo he platicado, creo que contigo también lo había comentado. ¿Qué pasó con Emiratos cuando sacó la ruta de Barcelona a México? Era lo que te iba a decir. Te acordarás que lo platicamos, Joaquín. ¿Qué pasó? Sacaron Aeroméxico y al mes había aumentado al doble la tarifa. Y cuando viene la pandemia, las primeras ratas que abandonan el barco son ellos. Y obviamente dejan a los mexicanos desconectados hasta que los señores de otro país, con otros intereses comerciales, no nacionales, quieran volver a regresar. Los pilotos de ASPA de México, los pilotos mexicanos de las escuelas, de volaris, de viva, de la aviación ejecutiva, de helicópteros. Estamos a favor del público usuario y sobre todo a defender la soberanía del espacio aéreo. Estamos defendiendo. Ahora, una cosa, ¿qué pasa con el aeropuerto de Toluca? Lo tienen, primero lo iban a recuperar también en este sistema de los tres aeropuertos, pero de nuevo lo han congelado para darle auge o para darle espacio al ángel de Cineasí. Mira, el aeropuerto de Toluca, como tú recordarás, se hizo, se le dio el impulso, si no mal recuerdo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto estaba de gobernador, le dan el impulso. Y yo te puedo platicar que antes de que hicieran este sistema metropolitano de aeropuertos, tenía hasta candados la terminal. ¿A qué voy con esto? Que los aeropuertos, no hacer crear aeropuertos, abrir aeropuertos, no hace que la aviación crezca, no hace que el público usuario tenga un menor costo. Lo que va a hacer que el público usuario, que la aviación crezca, que traiga un producto, un beneficio a los mexicanos a través del Producto Interno Bruto y de los impuestos que se pagan por los trabajadores del sector aeronáutico, va a ser una política aeronáutica de Estado que dé certidumbre a corto, mediano y largo plazo. Porque, mira, nada más así, a ojo de buen cubero, mi querido Joaquín, o teacher, como yo te digo, a ojo de buen cubero, tú recuerdas los últimos 20 años de México, cuántas aerolíneas han abierto y han quebrado. ¿Por qué? Bueno, pues que México tiene la peor, pero la peor, pero la peor política aeronáutica de Estado, porque no tiene política aeronáutica de Estado. Hemos tenido funcionarios que han sido improvisados y hoy creo que México ya se merece colocarlo en el sector aeronáutico en el lugar a donde pertenecemos, que es en la primera línea de batalla, en los primeros lugares a nivel mundial. Porque somos la tercera, en número de aviones, somos los terceros en el mundo. ¿Cómo, cómo? O sea, no en aviación comercial, en aviación ejecutiva, tenemos la tercera aviación ejecutiva más grande del mundo. En la aviación comercial tenemos 350 aviones, nos gana una aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, pero en aviación ejecutiva somos la tercera más grande del mundo. Entonces yo creo que México debe de poner un especial interés en el sector aeronáutico que nos da únicamente 3.5 del PIB cuando deberíamos de estar entre 5.5 y 6%. Ahora, ahora, Capitán Juan Ángel, ¿no se puede ampliar el cabotaje de líneas estadounidenses mientras estemos en categoría 2, no? No, bueno, las líneas americanas, déjame, te platico algo, que inclusive es algo que a los mexicanos nos debe dar hasta coraje y nos debe de preocupar. Juan, previo a la degradación de México a categoría 1, teníamos un margen aproximado de números redondos 65-35, o sea, 65% en el mercado más importante que hay en el mundo, que es el transfronterizo entre México y Estados Unidos, 65% lo ocupaban líneas americanas, 35% aerolíneas mexicanas. Te voy a platicar así, a grosso modo, en dónde nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos aproximadamente entre que las aerolíneas americanas han crecido cerca del 80, ahora tienen el 80, 20 puntos, y nosotros hemos perdido 20 puntos. ¿A dónde se está yendo ese dinero? ¿A dónde se está yendo toda esa derrama económica? Pues a las aerolíneas americanas. Aquí estamos perdiendo, evidentemente. Y ahora te voy a poner todavía algo que nos debe dar más coraje, Joaquín. Tú, Joaquín López-Dóriga, yo, Humberto Wall, tú trabajas para una empresa mexicana al igual que yo, y a través de tus impuestos de tu ISR, al igual que el impuesto en el que yo pago, sirve para seguridad, educación, infraestructura. Y dentro de la infraestructura, tú y yo aportamos para que se construyan aeropuertos, pero para que se construyan estos aeropuertos y dejen una derrama económica a los mexicanos, ¿verdad? Ahora queremos construir con tus impuestos, con los míos, con los de todos los mexicanos. Queremos construir más infraestructura para que vengan los extranjeros, lo vuelen, lo utilicen y el dinero se vaya para allá. ¿No se te hace algo completamente antinacionalista? Ahora dime algo por último, capitán, estando totalmente de acuerdo contigo. Al subir el TUA, creo que es un 7.8, casi 8%, ¿no? ¿Qué porcentaje se cobra de TUA en el aeropuerto Benito Juárez, ¿sabes? Sí, miran, en vuelos nacionales, si no mal recuerdo, es el 28.6% para vuelos nacionales. Para vuelos internacionales, estamos hablando de 54 dólares, si no mal recuerdo, para vuelos internacionales. A ver, sí, perdón. En el primer caso, vuelos nacionales es el 28.6% del valor del boleto. 28.6, 28.6 dólares, perdón. Si dije por ciento es dólares. 28.6 dólares por cada vuelo. Sí. Ahora, tú sabes que este... Sí. Y 54 dólares para vuelos internacionales. Bien. Tú sabes que el TUA, el ingreso del TUA, es para financiar el Felipe Ángel. Y acuérdate que también para financiar los bonos de la cancelación del aeropuerto. Ah, es verdad. Evidentemente, creo que no hace sentido porque le estamos cargando a los mexicanos, al público, a los usuarios, les estamos cargando una tarifa que no tendríamos por qué pagarla. Ahora, insisto, insisto, México tiene uno de los impuestos más caros en el sector aeronáutico, siendo que nosotros, como ya te lo platiqué, contamos con la tercera aviación más grande, la aviación ejecutiva, y tenemos una aviación importante, una aviación comercial. ¿Qué sabes cuántos aviones privados hay en México? ¿Tienes idea? El último dato que habíamos tenido, porque la FAC tampoco los tenía bien registrados, teníamos arriba de 2.000 aeronaves en la aviación ejecutiva. ¿Cómo crees? Sí, es que también vuelvo a lo mismo. Es parte de lo que estamos degradados, Joaquín. Es parte de lo que estamos degradados porque no hay una capacidad real de supervisión en el sector aeronáutico. Ese es un problema que tenemos completamente. Yo he visto con buenos ojos el cambio de la FAC, el cambio de ahorita del titular de la FAC. Creo que va por buen camino. Lo veo con intenciones de arreglar las cosas. Aquí nosotros estaremos de manera puntual, no nada más criticando ni nada, estaremos ayudando, estaremos buscando cómo ayudar, cómo coadyuvar con la autoridad, porque nos interesa que México como país ocupe el lugar en la cuestión aeronáutica que le corresponde. Yo veo con buenos ojos, pero tenemos una autoridad actualmente que no... Bueno, si estamos degradados, ¿qué te puedo decir? Estamos pasados, estamos reprobados. Así es, y dijeron que en cinco meses iba a ir para dos años, por lo menos. Gracias, capital. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Como siempre, un gusto platicar contigo y te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Igualmente, feliz año nuevo al capital, Humberto Hualangeli. Y a todos los pilotos, y a todo el personal sobrecargos, todos, ¿sí? El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Sí.